Con placer, bueno, la cantadita, tocadita, instrumental, aviento, ¿cómo la quieres? No, aviento, aviento, aviento. Aviento. Ey, ¿quién es la tuba en la puerta? Ay, por favor. Eso, la tuba en la pura cabeza, muchachos. Se va a despegarle un billetito a la tuba. Por fin, ya no. Se va a despegarle un billetito al micrófono a la bocina, también se puede, compadre. ¿Cómo chingón, no? Vámonos, las pelas y las flores. Canciones instrumentales, muchachos. A la... A la... A las trompetas también se les puede pegar ahí, dice... Dice que de un dolor para adelante, hacia arriba. A las dos, sí, recibe Quimentón, por favor, siéndoles... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!